La líder de SUMAR, Yolanda Díaz, intentó defender el martes, en el programa Espejo Público, de Antena 3, sin demasiado éxito, su posición respecto al decreto de la reforma del subsidio por desempleo, promovido por el Ministerio de Trabajo que ella dirige, y tumbado por Podemos en el Pleno del Congreso la semana pasada. La ministra ha sufrido una sonada derrota parlamentaria con el, no, a su decreto estrella, y quiso explicar el supuesto descontento que existe en la sociedad por el voto en contra del partido de Yone Belarra, acogiéndose para ello a la opinión de los padres del colegio de su hija. Esta mañana he ido a llevar a mi hija al colegio, como hago las mañanas y tardes que puedo, y había, desde luego, un enfado. Muchísimo enfado incidió Díaz, con las formaciones políticas que han tumbado una norma, que, en palabras de la líder de SUMAR, tiene que ver con la mejora de la vida de la gente. Las palabras de la vicepresidenta han provocado risas y chistes en el equipo de Moncloa, según ha podido escuchar el chivato a varios altos cargos de presidencia próximos al, superministro, Félix Bolaños, que bromeaban este martes con las mamás y papás que critican a Podemos delante de Yolanda. Pero ¿cómo puede ser tan populista? Primero, diciendo que lleva a su hija al colegio casi todos los días, cuando la agenda que manejamos en Moncloa señala lo contrario. Y, sobre todo, quien puede creerse que el rechazo de Podemos a su decreto es motivo de discusión a las puertas de los colegios, comentan. Por si fuera poco, Yolanda Díaz prosiguió su alegato en Antena 3 haciendo alusión a los taxistas, en concreto al que llevó aquel día a ella y a su hija de su domicilio al colegio. Este día iba con un taxista, y me decía, pues efectivamente, que estaba asombrada SIC, con lo que había hecho Podemos, defendió la ministra de Trabajo, que, además, cambió de género al conductor del vehículo en medio de la frase. Un detalle que tampoco ha pasado por alto en Moncloa para restar credibilidad a su relato. El episodio recuerda en Moncloa a la entonces ministra de Justicia, Pilar Job, quien se refirió a la renovación del CGPJ en una comparecencia tras el Consejo de Ministros, diciendo ante los periodistas, a veces, voy en metro y en autobús, y escuchó allí a la gente que habla de este tema, la renovación del CGPJ, porque ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente. La afirmación dejó atónitos a los redactores. Alguno no pudo evitar reírse y bromear. ¿Pero cuántas veces ha ido la ministra en metro y autobús en el último mes? A la mayoría les extrañó enormemente que el bloqueo del CGPJ se hubiera convertido en asunto de discusión de la gente de a pie en el transporte público o en tema de conversación en los bares.